Pues ya estamos aquí. Muy buenas a todos y a todas. Estamos con una tiradora que este fin de semana nos hizo disfrutar de lo lindo de la esgrima. Subcampeona de la Copa del Mundo de Sable de Atenas. Lucía, ¿cómo estás? Cansada, la verdad. No, no, muy emocionada porque al final Araceli tuvo la última medalla para España en Sable Femenino en 2018. Yo estaba ahí todo el rato llamando a la puerta, llamando a la puerta, llamando a la puerta que yo decía, madre mía, el día que se me abra la voy a derribar porque vamos, o sea, y bueno, casi, porque casi gano, casi la derribo de verdad. Te pasé una foto de cómo te estaba viendo. El streaming, he de decir que iba un poco mal, pero daba igual. Un poco, horrible, horrible. Por decirlo suave. Sí, sí, sí. Yo he intentado verme la competición después y nada, imposible. 8-1 y de repente 11-3, de repente 15-4 y digo, joder. Le daba como más emoción a la competición. ¿Has sentido el cariño estos días de la gente? Buah, locura. Me colapsó Instagram. Me colapsó Instagram. Ya no me llegaban notificaciones, no me llegaban mensajes directos. Pues nada, de repente iba viendo las historias de la gente y pues eso, típico que te sale. Añadir a tu historia y decía, pero sí, no me ha llegado ningún mensaje de esta persona porque ya, o sea, colapsó totalmente. No sé si llegué a tener 70 u 80 mensajes directos y notificaciones de Instagram y ya mi Instagram dijo, se acabó. Bueno, eso ya sin contar WhatsApp. Ese no colapsa nunca, pero bueno, locura. O sea, locura. Estuve dos horas contestando a la gente. Fue ser por emocionante y todo el mundo, la palabra más repetida era, joder, el streaming es horrible, no se ve nada. Y yo, ya, bueno. Enseñanos ese... Bueno, aquí está. He de decir que me he llevado el mejor trofeo de todos. Es chulo, ¿eh? El más bonito de todos. Y bueno, chicos, para los que no me conozcáis, mis capacidades especiales son hacer el ridículo y romper cosas. Así que, pues... Bueno, hacer esgrima también es una capacidad especial que tengo, ¿vale? Pero la de romper cosas destaca más. Antes de llegar a Madrid. Muy chulo, muy merecido, por descontar. Muchas gracias. ¿Lo tienes asimilado ya? ¿Que es tuyo? ¿Que es para ti siempre? La verdad es que no. La verdad es que no. Dices... Como le pasa a muchos deportistas, ¿no? Que dices, tanto, tanto, tanto esfuerzo. Y oye, cinco segundos, te subes, te haces la foto y se acabó. Pero la verdad, yo estaba ahí que podía haber seguido la competición cinco horas más. Estaba súper, súper concentrada. O sea, podía con todo. Se notaba. Entonces, no termino de creérmelo, yo creo que porque entré en un nivel de flow, ¿no? De concentración extremo. Me parecía completamente irreal. Estuve... Yo llevo un reloj Garmin para entrenar y competir. Estuve ocho horas en el pabellón solo compitiendo. Coméntalo, para que no sepa qué es eso. Ah, un reloj Garmin es un reloj con pulsómetro, mide la altitud y te mide las constantes y eso. Entonces, yo, pues, a principio de temporada, en verano, me hice unas mediciones de cuál es mi parte anaeróbica, en cuál estoy en más fuerza, así de todo. Y, pues, así reguló los entrenamientos. Siempre intento estar entre un determinado número de pulsaciones que luego eso es un poco también... No es 100% real, ¿no? Pero, bueno, te da una idea. Y tenía el Garmin impuesto en contar y, bueno, pues, me salió que estuve ocho horas en el pabellón y para mí fueron como 25 minutos. Sí, sí. Vamos a ir comentando si te parecen los duelos. Claro. Bueno, primero empezaste con un plenazo en Pulse. O sea... Sí, sí. ¿Cuáles eran tus sensaciones? ¿Cómo te ibas viendo conforme ibas ganando uno, otro, otro? Pues, la esgrima es un deporte muy complejo porque, sobre todo el sable y el florete, hay un árbitro y decide, ¿no? Y todos nos creemos que lo que nosotros sabemos es lo que es, pero es que a veces un tiempo sobre la preparación, o sea, uno inicia el ataque y el otro quiere salir sobre su ataque, sobre la preparación de ese ataque, nos creemos que es igual en España que en Canadá y no es así porque vienen de escuelas distintas y, al final, los árbitros tienen sensaciones distintas. Entonces, yo al principio de mi pool tenía dos árbitros, uno griego y uno canadiense y no entendía muy bien el criterio del canadiense, ¿no? Entonces, mi primer asalto fue 5-3 y le pregunté, le dije, ¿pero esto por qué? Me dijo, ¿no? Porque tú sales después de que ella cometa el fallo, entonces, para mí no es suficiente. Y dije yo, vale, vale. Entonces, es muy importante saber que la realidad es la del árbitro, no la tuya. Entonces, dije, vale, pues tengo que o salir antes en el fallo o provocar otro fallo para salir yo. Entonces, pues el siguiente asalto fue también 5-3 y ya los siguientes, que yo ya tenía el feeling que el árbitro iba a dar, pues fue 5-0, 5-0, 5-2 y así, mucho más. Ya entendía lo que él iba a dar, entonces podía jugar ya según sus normas. No pensé que fuese a salir de número uno, la verdad, pero bueno, una alegría. Llevo ya dos números uno. Tenemos otra competición la semana que viene, a ver si consigo estar exenta. Pero bueno, si no estoy exenta tampoco estoy preocupada porque el primer día se me está dando bien, así que voy tranquila en ese aspecto. Vas con confianza, ¿no? Sí, siempre. Estabas diciendo que hablas con los árbitros. Hablamos con una nadadora artística que nos comentaba que también tenía la posibilidad de hablar con los jueces para que les explicaran cómo mejorar. Suele ser bastante común. ¿Son accesibles los jueces de esgrima con vosotras y con vosotros para poder corregir? En general suelen ser bastante accesibles, tanto durante el asalto como después, porque ellos también son personas y no quieren generar conflicto. Entonces, también ellos quieren que tú entiendas por qué están dando eso. Algunos para ayudarte y a otros para dejarte claro que te están queriendo, y me voy a decir una palabrota, pero que te están queriendo fastidiar. Tipo, pues no miras que yo lo veo así y dices, bueno, pero es que tu explicación no tiene ningún argumento, así que no sé yo. Pero sí, sí, en general son bastante accesibles todos. Qué importante es para el deporte eso, porque si no luego al final no... Pasas al tablón de final de 64, te toca ser yozaki y te toca remontar. Y vas 9-14 atrás. ¿Qué pasa ahí? Me toca fatal. Pues mira, esa chica ya me tocó en la pool de Georgia y los japoneses tienen un tipo de esgrima y han cambiado de entrenador. Ahora tienen un entrenador de Estados Unidos. Entonces han hecho un mix un poco raro entre la esgrima de los japoneses, la de los coreanos, que era el entrenador que tenían, y la de los de Estados Unidos. Esta chica en Georgia... Un Frankenstein ahí. Sí, sí. No, no, total. Esta chica, tiré con ella en Georgia en una pool y no sé si me meto un 5-1 que no lo vi, o sea, ni venir. No me esperaba nada, ni esa esgrima, ni ese asalto. Entonces yo tuve otra japonesa en la pool, que era Takashima, que fue la que me tocó en el siguiente asalto. Y yo preparé el asalto de esta chica de Ozaki, igual que el de la Takashima, que era entrar, esperar su fallo y entonces tomar yo la iniciativa. Y Ozaki dijo que ya no iba a fallar. Entonces empezó en el medio, en el medio, en el medio, en el medio. Yo intentaba esperar el fallo, pero claro, ya no cometía ningún fallo. Con un fallo me refiero a perder un tiempo para hacer cierta acción, para intentar engañarte. Iba muy directa. Entonces en el 14-9 ya mi entrenador que estaba conmigo me dijo como que no, que es directo. Es paso lento y directo al pecho. Y paso lento uno, lo metí otro, lo metí otro. Y es muy importante que cuando encuentras un agujero, el agujero a muerte. O sea, tú no sales del agujero ahí, pam, pam. Igual que tú a veces estás en el agujero y te meten a ti 5.000, ¿no? Pues cuando la otra ha entrado, los nervios, quieres ganar. Pero aprovecharte de las brechas, ¿no? Claro, claro. Ella no lo está viendo, igual que yo al principio el asalto no estaba viendo cuál era su ritmo, pues yo tengo que seguir mi camino hasta que ella cambie. Si la que tiene más posibilidades de ganar es ella, pues yo sigo mi caminito y que sea ella la que cambie. Y entonces lo pude resolver al final. También fue un poco de experiencia. Yo creo que esta chica, no sé si es junior o no, pero claro, la experiencia es un grado. No te pones nervioso, estás más calmado. Que estaba uno de derrotarte. Se quedó. Sí, 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 total, total. Y seguro que si vemos el vídeo, seguro que si vemos el vídeo hay tocados que diría, pues mira, yo se lo daría a ella en vez de a mí o al revés, o estos serían míos y no suyos, porque el árbitro era de Acerí, de Azerbaiyán. Entonces, claro, según su criterio, pues el primer tocado yo estuve a punto de pedir vídeo, porque para mí era tiempo sobre la preparación. Te iba a decir eso. Y yo, claro. Yo soy muy de quejarme, pero te di protestona con ese juez. No, no, total. Y luego, sin embargo, me arbitró en toda la competición, porque en cuanto ya entendí lo que él daba, bueno, eso es que las pobres otras no las vi tampoco con mucha opción. Su luz parecía que se había fundido, la verdad. Sí, sí, pero sí, estuve ahí al límite. Esto decíamos, que qué deporte este, ¿no? Podía haber pedido en 64 y, sin embargo, segunda. Luego pasas al de 32, decías que te mides contra la japonesa con la que te habías enfrentado en Pulse, y empieza el modo huracán tuyo, ganas 15-9. ¿Ya te veías con confianza por haberle ganado previamente? Sí, justo. Como ya había tirado con ella en las Pulse, yo soy también muy de sensaciones. Entonces, en el primer asalto tenía poca confianza, porque como esta chica me había ganado en la Pulse de Georgia y yo no había llegado a entender el por qué, pues tenía un poco de falta de confianza, cogí la confianza al final. Sin embargo, con esta chica, con la Takashima, iba tranquila porque yo ya la había ganado, sabía cómo la había ganado y tenía que seguir ese mismo caminito. También esto es un arma de doble filo. Ella hizo cosas un poquito distintas, pero al final su esgrima volvió a la esencia que era lo que le había pasado en la Pulse. Entonces, puede abrir el camino bien. Claro, cuando te entran las dudas, me imagino que tiendes a tirar como has tirado siempre. Claro, eso es. A no ser capaz de concentrarte tanto en el plan. Y en el de 16, te toca Liza, que era la favorita, Loro. Es que encima le tenía unas ganas a esa niña, porque me ha echado dos veces. Una vez me dio ella a mí una paliza, no sé si fue 15-8 o 15-9, o sea, igual de marcador no fue tanto, pero yo sentí que esta niña me había pegado por todas partes. Decía, joder, me ha pegado. Y luego otra perdí con ella, no sé si a 13 o a 14. Entonces, el otro día tirando por equipos con ella en Plotviff, sentí muy bien ya cuál era su juego. Lo sentí súper bien, me sentí... Dije, vale, hay que hacerle esto, esto, esto y esto. Entonces, le hice eso durante el asalto. Al principio me equivoqué, porque de hecho iba perdiendo 3-1. No era capaz de abrir del todo, porque esta chica es muy larga, tiene mucha envergadura. Entonces, me creía que la iba a dejar corta, en un no de hecho me toqué yo y dije, joder, qué pringada soy. Porque como la cazoleta es de metal, no total, como la cazoleta es de metal, si te tocas a ti mismo y te tocan la cazoleta o el sable, pues enciende. Y dije, madre mía, parezco una M15. Aquí me está pegando, me estoy pegando yo sola. Y luego conseguí hacer la preparación para la que yo estaba preparada y bueno, 3-1, 15-4. O sea, le metí un 14-1 de parcial. ¿Cómo afrontas mentalmente antes de salir el combate? Porque asustada no irías. Sí, la verdad es que no. En esta competición me sentía particularmente valiente. Ya cuando sientes que podías haber perdido en 64 y hay un 14 y tal, dices, uff, podía haber muerto, tenía la soga al cuello y me la he conseguido quitar y he salido de ahí. Así que otra vida, otra oportunidad. Y también es que tenía muy claro el plan. Estaba tirando muy bien. El día anterior me sentí súper bien tirando en las pules. Entonces, sabía que tenía mucha confianza. Sabía que me iba a salir. Que si hacía lo que tenía que hacer, me iba a salir. Yo también soy una persona que me ayuda mucho bailar y tengo mucha energía entonces moverme y eso. Entonces, tenía puesta la música. Bueno, estaba en la cresta de la ola, surferando totalmente. Que yo creo que la de la aguada debió decir, no sé a qué le voy a hacer al doping, pero a esa seguro. O sea, a eso de ahí que va volando así, bailando, se lo voy a hacer seguro. Pero entonces eso, estaba muy relajada y con mucha confianza. ¿La veías venir cuando, me refiero, es como si lo vieras en cámara lenta o algo, porque canal 15-4 es como que estabas leyendo toda su estrategia? Estaba leyendo todo y sobre todo yo estaba poniendo muchas trampas y estaban cayendo todas en mis trampas. Yo les ponía la hoja, se la quitaba, se la ponía, se la quitaba, se la ponía y cuando ella se creía que se la iba a quitar otra vez, pam, le tocaba la mano. Luego, hacía la acción totalmente contraria de la que había hecho. Entonces, eso también como cerebralmente, mentalmente te destruye. Como decir, madre mía, me ha metido un tocado. He intentado justo lo contrario y me lo ha vuelto a meter. Entonces, eso te quita la confianza en el ataque y yo tengo mucha seguridad en mi defensa. Entonces, fue ahí y en el medio, como me sentía todopoderosa, la verdad, mi peor zona, yo diría que es el medio cuando no estoy fina. Pero como estoy fina en el medio, indómita. ¿Qué hay que hacer para que estés fina? Pues mucho entrenamiento, mucho entrenamiento, porque soy una persona que me tenso mucho, entonces recojo mucho el brazo. Entonces, tengo que entrenar constantemente la mano abre camino, la mano abre camino, la mano abre camino. Es un trabajo de todos los días. Voy casi por la calle y diciendo la mano abre camino, la mano abre camino. Así, la gente debe decir esta psicópata está fatal. Y tienes que cuidarte bien ese dedo. Sí, sí, estoy un poquillo... A ver, seguro que no es nada ya. Mira, ¿llegas a cuartos? Un cruce que se te había resistido hasta ahora. ¿Piensas en eso cuando llegas a cuartos? ¿O estabas tan fuerte que...? Estábamos fuerte... Lo único que pensaba es que decía, joe, una griega en Grecia. Los griegos son muy como los españoles. Entonces dije, uff, se va a crecer. Y yo pensé, bueno, solo tengo que pensar que toda esta gente está aquí animándome. Entonces, si lo veis en las retransmisiones, claro, yo... A veces la gente dice, no, hay que ser valiente. Oye, si no tienes valentía, la finges. No pasa nada. Y de fingirlo, todo se contagia, ¿no? No, de verdad. No, no. Entonces, yo llegué a la... Claro, claro. Yo llegué ahí a la pista, nos hicieron la presentación, yo salí todo para el público como si me estuviesen viendo a mí. Gracias, chicos, gracias. Nos reíamos todos un poco del show. Pero claro, ya empezaba mi papel, ¿no? En el engaño incluso a mí misma. Y la verdad es que empezamos a hacer unas acciones en el medio, como ella es zurda, o sea, yo soy diestra, nos empezamos a chocar y yo pongo mucha fuerza en el medio, por lo que te he dicho, que tengo mucha tensión en el brazo, claro, pongo mucha fuerza. Empezó solo a encenderse mi luz y yo creo que a ella se le empezó a echar el pabellón encima, se le empezó a hacer grande la competición de decir, madre mía, en mi casa 5-0, no puedo remontar y oye, es que llegamos a ir 11-0, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, te voy a decir, ¿fue tan fácil como parecía? ¿Por qué? La verdad que no fue tan fácil como parecía. Tenía que estar súper concentrada porque esa chica tiene una grima muy parecida a la mía. Somos las dos muy guerreras, muy de entrar al golpe, entonces era difícil. A mí yo pensaba que se me iba justo, muy de fuego las dos. Entonces yo me supe controlar mi fuego muy bien. Dije, tengo que estar muy calmada en este asalto porque el árbitro seguro que le va a dar más tocados a ella de los que son porque está en su casa, también es normal y es lo natural, todos somos humanos y eso te hace dudar, ¿no? Pero mira, y a ella se le hizo grande el pabellón y se le apagó el fuego. Así que yo emigrecí. Y pasas a Semis y te toca una francesa como Sarah Balzer. Sí, sí, fortísima también. Y luego se ha ganado 14-4 otra vez. Yo no sé si... ¿Estabas visualizando ya la final mientras competías o estabas demasiado concentrada en cada tocado? No, pero sí que en final de 8 cuando gané, yo solo he tirado en pista elevada internacional, bueno, en junior alguna vez, pero hace tanto tiempo que ya ni te acuerdas. Claro, porque mis medallas, las medallas que he tenido internacionales habían sido en junior. Entonces, en una Copa del Mundo Senior era la primera, pues yo cuando acabó final de 8 me quité la ropa, corrí un poquito para soltar tensión y cuando montaron la pista a pódium, me subí a la pista a pódium, estuve un rato andando por la pista a pódium, estuve un poco haciendo desplazamientos ahí porque dije, bueno, en una hora voy a tener que estar aquí pegándome y quiero saber cómo son todas las sensaciones que voy a tener desde aquí arriba, cómo lo voy a ver, cómo voy a ver al árbitro, cómo voy a ver la luz, para que, pues eso, estar preparada mentalmente para ese momento. También me he cruzado bastantes veces con Balser y yo creo que soy la típica rival que a ella se le hace grande, que dice, madre mía, otra vez Lucía, me va a ganar otra vez, voy a perder y el factor psicológico ya tienes comida moral, le haces tú grande al otro sin que haya ni ocurrido el asalto, pero ya la has engrandecido tú tanto y no entiendo su ritmo, no entiendo qué pasa, de hecho me crucé con ella en en Orleanas también, fue mi cruce ella de 32 y la gané pues no sé si 15-9 o 15-10 y pues eso, yo creo que igual se le engrandeció un poco el asalto y yo al contrario, estaba tan, tan, tan concentrada que dije, bueno, yo he venido aquí a ganar, estoy harta de que me peguen. Y son unas semifinales que también gana el que menos miedo tenga a entrar en la final. Justo, el más valiente, eso es. Y la maldita basta. La maldita basta, es que no tiene otro nombre, estamos súper enfadadas porque echó a Araceli del preolímpico, Araceli la ha hecho en el individual, a mí el otro día también me echó, estamos súper enfadadas con ella. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esta tiradora? Tiene calma. Tiene mucha calma. Eso, y nosotras que somos fuego, pues es más difícil. Yo la verdad es que lo planteé el asalto de una manera y me hizo todo lo contrario. Entonces, íbamos 5-0 para ella, creo que iba el marcador. Cuando yo ya hice el cambio y ya entendí, entonces empezó a igualar todo el asalto, todo el asalto y yo sí que sentí un poco el cansancio porque estaba en los ataques, yo estaba finísima con la mano, no fallaba en ningún momento, libraba, tocaba, pam, y era todo muy sutil y muy fino y ya estaba súper descoordinada. Iba a atacar, y me daba y decía yo, pero ¿cómo me ha dado? Porque estaba entrando con el cuerpo en vez de con la mano. Entonces, yo creo que el cansancio ahí también hizo un poco de las suyas y me descoordinó un poco. Creo que tuve tantas ganas de ganar que dejé de pensar en cómo ganar. Te precipitaste un poco quizás. Pero se le puede ganar. Sí, sí, se le puede ganar, no es inmortal, pero vamos, como me toco el próximo día la pienso untar el lomo que verás tú. Ahí, 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 ahí. ¿Hay un momento que ves que se te escapa el oro o hasta el último tocado te diste con opciones de remontar? No, no, hasta el último tocado me di con opciones. No soy una persona, yo, que entregue nada. Siempre, o sea, puede ir 14-1 y mi pensamiento es, si ella me ha metido 14 y yo le he metido 1, eso quiere decir que yo le puedo meter a ella 14 antes de que ella me meta 1. Ese siempre es mi pensamiento, nunca lo entrego. Siempre creo que si me lo han hecho a mí, yo también se lo puedo hacer a ellos. Hombre, el de 64 es lo que haces. Ahí lo tienes, ¿ves? Un claro ejemplo. Y todo esto, recordando que hace un mes más o menos pasaste el COVID. Doble mérito. la verdad, es que esta temporada no me está tratando nada bien. La gente no lo sabe, esto, pero en septiembre a mediados y ya fue del todo a principios de octubre, me rompí el basto lateral, el recto anterior, trocaditis en la cadera, tuve una montada, estuve, he estado desde noviembre hasta hace dos semanas sin entrenar prácticamente nada, dos infiltraciones en la cadera, no podía hacer absolutamente nada, iba, solo competía, porque claro, teníamos que competir y iba, competía y luego, claro, malísima, no podía hacer absolutamente nada. Joder, lo sé. Georgia, sí, sí, Georgia, quedamos, Orleans hice 16 con dos partes de la musculatura de la cadera rota y Georgia quedamos cuartas sin llevar, sin entrenar dos meses. Pero bueno, es que el entrenamiento nunca te abandona, el entrenamiento nunca te abandona, si has entrenado no te va a abandonar, entonces el entrenamiento estaba ahí, la cadera estaba un poco más así, pero bueno, entonces, pues luego pasé el COVID en enero entre Georgia y Bulgaria, que bueno, si alguien me sigue en TikTok, lo peté porque estaba aburridísima, entonces le dije a la gente un spam con el TikTok, que sí, no sabíamos ni siquiera si íbamos a llegar a la competición, porque de repente pedían una PCR, porque antes era teléfono de irgeno. De hecho me lo dijiste, lo recuerdo que estuvimos hablando y me lo dijiste, que no sabías si te va a dar tiempo o no. Sí, sí, un agobio, nos fuimos al aeropuerto sin saber si éramos negativos, si no, nos hicimos una PCR, nos fuimos al aeropuerto como en las películas, estamos ahí, último segundo y ya nos dijeron que sí, negativo, y dijimos, pero cómprame el billete de avión que me voy. Pero sí, la verdad, se me está poniendo un poco de cuesta arriba este año, pero bueno, mientras me lo devuelvan por otro lado. Y tiene doble mérito, tiene doble mérito. Te iba, me has dicho antes, la semana que viene, otra Copa del Mundo, yo sé que la regularidad en las Grimas es muy complicada, pero te ves en los tablones finales otra vez, en los últimos. Me encantaría, la verdad, esta semana la verdad es que he entrenado fatal, fatal, no he conseguido concentrarme nada, no por la medalla, sino yo creo que como estoy un poquillo regular de la cadera, he estado tomando ya hace pan, entonces me está costando un poco cognitivamente cumplir esa parte y he entrenado regular. Pero bueno, como he dicho antes, el trabajo no te abandona, soy exactamente la misma Lucía que la semana pasada. Tengo que limpiar algunas cosillas, pulir algunos detalles, pero yo creo que sí, si ya voy pensando yo que no lo voy a repetir, ¿cómo lo voy a repetir? Además que se te ve motivada para volvértelas a comer, o sea, escuchándote, siempre, siempre, escuchándote. Y luego con el equipo fuisteis decimoquintas. Fue un desastre. ¿Qué pasó? Yo no estuve nada a la altura en el primer asalto, no calenté bien, la noche anterior me costó muchísimo dormirme, me dormí casi a la una y media de la mañana, estaba todavía, yo creo que un poco en estado de alerta, la gente que estudia hace carreras de ciencias de la segunda luz seguro que me entiende. Cuando llevas tantas, tantas horas estudiando que estás como súper en estado de alerta tienes el cerebro que no puede parar, entonces yo creo que en la competición, aunque estaba cansada de tener ese nivel de concentración tan alto, no era capaz de dormirme, cerraba los ojos y mi cerebro, me dormía a la una y media, me levanté, fui al pabellón, no calenté bien porque estaba cansada, entonces yo en el primer asalto no estuve a la altura, no sé si metí siete tocados, madre mía. Y luego ya por detrás desperté un poco más, pero es que tirar por detrás psicológicamente es horrible, hay que hacerlo, da igual, hay que ir a por el noveno siempre y a por el quinto siempre, pero sí que es verdad que había quedado yo segunda, en Georgia quedamos cuartas, en las siguientes estas, entonces perder en 16 fue como un jarro de agua fría de decir, uff, un bajón, se juntaron todas nuestras peores cosas en el mismo día, pues yo cansada, la otra bajaba la mano, la otra tal, la verdad es que, sí, no estuvimos a la altura, yo particularmente, pero en el primer asalto, pero bueno, hay una que no cuenta, esperemos que sea esta. Aún así venís de muy buenos resultados, primero en noviembre a nivel de club, con ese bronce europeo, luego lo estabas diciendo tú hace un momento, cuartas en enero, ¿cómo os veis en general? Porque yo creo que vais fuertes a pesar de los entrenamientos, que no habéis podido... No, no, vamos bien, vamos bien, en los equipos nos está faltando pulir algunos detallitos, limpiar algunas cositas, nos cuesta un poco a veces comunicarnos dentro de los equipos, somos gente que nos castigamos mucho el fallo, tanto individual como por equipos, pero claro, tirando por equipos, como eres cuatro, pues te castigas por cuatro, porque dices, joder, madre mía, no he hecho no sé qué, nos castigamos mucho el fallo, y nos premiamos muy poco el acierto, entonces estamos... Hay que trabajar lo psicológico. Justo, puliendo esos detallitos que nos van a ayudar a hacerlo genial en el mundial, sobre todo, y yo nos veo con posibilidades, o sea, quiero decir, ya no hay nadie que se nos resista. ¿Es posible saltar al podio esta temporada? Sí, por supuesto, es mucho más difícil individual que por equipos, mucho más difícil individual, y ya lo hemos hecho, así que... Y por equipos, sí se da, sé que es muy difícil, pero por equipos, clasificaríais de cara a unos posibles juegos, ¿todas? No, no, total, nuestro objetivo siempre es intentar hacerlo por equipos, esgrima, la gente se cree y dice, ah, no, es un deporte individual y también tiene equipos, y no, la esgrima es un deporte colectivo, tú no puedes practicar esgrima solo, entonces es un deporte colectivo, necesitas a todo tu colectivo, y clasificar a todo tu colectivo es muchísimo mejor. Yo si te digo la verdad, siempre pienso, todo el mundo me dice, ah, ir a los juegos, ir a los juegos, a mí me encantaría ir a los juegos, me encantaría, me apasionaría, y más si clasificas por Europa, quiere decir que tienes la capacidad de hacer una medalla, pero yo no cambiaría toda mi vida deportiva por ir hoy en día a los juegos. Las experiencias que he tenido, lo que he vivido, la gente que he conocido, incluso los resultados y las medallas que he hecho, me parece que no serían ni una décima parte de estar en los juegos olímpicos. Eso a mucha gente le tiene que dar claro, porque la gente siempre piensa en el gran evento, y se olvida de que todos los fines de semana puedes disfrutar de una medalla, de ese deportista que tanto te gusta, o de que no todo se reduce a unos juegos olímpicos, por mucho que a vosotros como deportistas y a nosotros como espectadores nos guste. Y encima, es que el sistema de clasificación de la grima es criminal. O sea, es terrible. Nuevísimo. Sí, la gente alucina. Yo tengo amigos de otros deportes, y me dicen, a ver, pero no lo entiendo. Y yo, ¿cómo que no lo entiendes? Pues si eres el mejor de tu país. Y yo, ya, pero que no, que la grima clasifica dos por Europa. Y me dicen, no lo entiendo. Y yo, que sí, que tenemos un sistema... Pues habla con el que hace el sistema y... Claro, claro. Habla con quien tenga que hablar, y explícale tú que en el resto de deportes no es así, que en el resto de deportes casi clasifica uno por país, siempre y cuando estén entre los X primeros. Claro, y alucinan, Miguel. Alucino. Si no he contado mal, os quedan dos copas del mundo, en marzo y en mayo. Un GP en abril. Dos. Dos. Y luego el europeo de junio en Turquía, en julio, que serían los Juegos Mediterráneos. Eso es. Y el mundial de Egipto para acabar. En julio. Sí. En julio también. Sí. En lo de los dos GPs, claro, es que había un GP en Moscú, y lo han quitado. Obviamente, ¿no? Porque no vas tú con tu visa y te dan un Kalashnikov también, ¿no? O sea, no sabemos la sede ni nada, me encantaría que fuese en España, pero creo que no va a ser posible eso. Porque han montado el sistema de organización de los GPs, necesitas unos 150.000 euros para organizarlo. Entonces, no, España no se puede hacer cargo, nuestra federación de eso. Pero nos quedan el GP de Seúl, el que sería el de Moscú, la Copa del Mundo de Turquía, que está sustituyendo a Bélgica, y la Copa del Mundo de Túnez, que esa siempre ha sido en Túnez, Europeo, Mundial, Juegos del Mediterráneo, bueno, y las pruebas nacionales, que... Sí, hablaban en el Mediterráneo. Este miércoles, este miércoles tuvimos el Campeonato de Madrid Universitario, y a la vuelta de Turquía tenemos el Campeonato de España Universitario, más un torneo de ranking, más el Campeonato de España, y uf, etcétera. En Esgrima competimos mucho. ¿Y hay algún torneo que lo tengas fijado en el calendario como objetivo de aquí? De todos los que he quedado. Me imaginaba la respuesta, pero te lo tenía que preguntar. Es que yo llevo fatal la derrota. No me gusta perder ni al parchís. Fatal. Sí. Mi novio y yo siempre... O sea, jugamos mucho a juegos de mesa, porque nos gustan mucho los juegos de estrategia, y es que soy una picada. Fatal. Siempre acaban discusión. No sé, no sé si alguno habéis jugado alguna vez al Catán, pero es que no sé ni cuántas veces en mi vida he podido lanzar así al Catán volando. Mi pareja es igual, así que te entiendo. No, no, una picada. Entonces, para mí todos son, hasta los entrenamientos a veces, son objetivos de competición. Mira, en el chat nos dicen, JVG12, dice, en Turquía parece que vas a quedar exenta de PULS. Ojalá. Ojalá. Sí, es que, para los que no lo saben, se cierra esta noche a las 12 de la noche. En Esgrima, las 16 primeras del ranking internacional que se inscriban a la competición no tiran el primer día de PULS. Entonces, yo voy la 25 y en el ranking internacional general ha habido, siempre después de Juegos Olímpicos, y sobre todo en las de mujeres, pasa más, pues claro, la gente planea sus embarazos para después de años de Juegos y cosas así para que tengan más tiempo para llegar a los siguientes Juegos Olímpicos, etcétera. Siempre nos reímos porque decimos que los hijos de las mujeres deportistas siempre se llevan cuatro años, ¿no? Porque están entre los ciclos de los Juegos. Entonces, ha habido un par que están embarazadas, son tres, las de Rusia que naturalmente no pueden participar, que son otras tres que están delante de mí, y luego ha habido, no sé si cuatro que se han retirado. Entonces, justo me quedaría la 15 o la 14, entonces no tendría que participar, que ojalá, pero también te digo, si tengo que participar, pues hombre, el otro día lo decía la competición, desde el infierno hasta el cielo, ¿no? También se sube. Si puedes contestar que pasas palabra. ¿Estás de acuerdo con que las rusas no puedan competir? Puf, es un tema súper, súper complicado. Súper complicado porque las rusas son personas, no son un país, pero también su país las ha financiado durante todo este tiempo, entonces también son parte de ese país. Será tu país se ha tomado una decisión tan loca como esta. Ana Basta, la chica que ganó, esa chica es rusa, pero esa chica antes de los Juegos Olímpicos, un año y medio antes, se cambió a Azerbaiyán, entonces compite, no sé, los motivos, creo que fue que se lo ofrecieron, ella era la quinta a la sexta de su equipo y dijo, bueno, pues adiós. Me parece estupendo que Ana Basta haya decidido representar a otro país porque dice, bueno, sí, yo soy de Rusia, pero yo soy de mí, yo quiero representarme a mí y si la posibilidad que tengo de representarme a mí es a través de Azerbaiyán, pues... porque por ejemplo, es que con el doping, ¿cuántas veces les han pillado como país? Bueno, es que les han pillado haciendo un doping de Estado, que les dopaba el propio de la guada, claro, y decimos, no, claro, es que los pobres deportistas no tienen la culpa que vayan bajo la bandera del comité olímpico ruso, pero es que eso que estamos haciendo al final es taparles así con una sabanita, ¿no? no está viendo ha salido una niña de 15 años, 15 no, dopada en los Juegos Olímpicos de invierno, 15 años a viejos, o sea, 15 años, 15 años que esa niña no se ha terminado ni de desarrollar, igual no sabemos ni los efectos que va a tener sobre su cuerpo. Que no tiene ni la eso. Claro, o sea, entonces me parece un tema político, o sea, un tema polémico, porque obviamente ellas no están, no toman ese tipo de decisiones, pero ellas también son financiadas, por eso, ¿no? Estabas comentando, tras la actualización, vas 25 en el ranking, ¿te fijas algún puesto o no miras el ranking? Es una cosa que tú compites y lo que tenga que ser. Para mí el ranking, igual que para todos los que hacemos esgrima, a ver, obviamente ganar el ranking mola un montón, ¿no? Pero siempre hablamos que la utilidad del ranking real es estar en top 16 para evitarte el primer día de competición y, por ejemplo, llegar más fresco a los equipos, que es que eso todo se nota, ¿eh? Parece que no, pero el primer día de competición, la tensión y todo que el quiero ganar, pues se nota. Yo a principio de temporada con mi psicólogo dijimos, bueno, en las primeras cuatro competiciones vamos a intentar sumar X puntos para intentar llegar al mundial exentos, pero no intentamos como super centrarnos en eso, siempre nos centramos en el rendimiento, pero con nuestro plan de intentar llegar exentos al mundial, exentos en el top 16. Pusimos un número, la verdad, que no sé si era sumar 20 puntos en toda la temporada o algo así y he dicho, madre mía, en este torneo, hecho así y los he sumado todos de golpe. Así que, bueno, relajada en ese aspecto, ¿no? Claro, independientemente todo esto, rivales concretas abatir o evitar para que estemos pendientes en los cruces? Aunque no tengas miedo a nadie. Carla, cuando vuelva, porque es que esa chica, siempre que he tirado con ella, ha perdido a 13, a 12, no sé si he hecho alguna vez a 14, pero es que a esa persona, macho, la disparas en las piernas y te digo yo que sigue moviéndose, o sea, las tiene biónicas, es una cosa sobrenatural, sí, y bueno, el resto, la verdad, salvo ella, a mí no me asustan nadie ya, basta, se me da un poco regular, pero yo estoy al contrario, sí, pero ya has dicho que se le puede ganar, claro, yo cuando me ganan digo, quiero otra vez, a ver si me toco otra vez, para no quedarme yo con esta espinita de nunca, Brunet también es un cruce muy fuerte, bueno, ahora se ha cambiado el apellido a Petit, Brunet, también es un cruce muy fuerte, pero tampoco me da nada de miedo, también la tengo ganas, que vengan a ti, sí, sí, total, ahora soy yo la mamá, te pregunto por un sablista en concreto, que está destacando un montón, ¿cómo ves a Santi Madrigal? De locos, de locos, es cuando dices, se te junta, talento, ganas, la familia que lo apoya, claro, porque hacen falta un montón de pilares, para que salga un deportista, porque el talento es condición necesaria, pero no suficiente, tiene que tener también ganas, tiene que querer trabajar, tiene que su familia apoyarlo, porque tú, explícale a unos padres, mira, que es que tu hijo es buenísimo en esto de pegarse con las espaditas, y va a faltar a clase una semana, porque se va a ir a un mundial, entonces, claro, si tus padres son locos del deporte, como nosotros, y eso, pues van a decir, claro que sí, hombre, ya lo recuperará en otro momento, entonces, creo que ese niño, tiene todas las condiciones, para brillar, también, es súper joven, y lo que hablábamos la última vez, que cuando dejas de ser junior, hay ahí un periodo, de, lo voy a decir mal y pronto, de comer mierda, porque eso sí, hasta que te enteras, de cómo funciona el mundo senior, de qué va todo, también, claro, también en los hombres, en su caso, cuando corporalmente, dejas de tener cuerpo de niño, de tener cuerpo de hombre, porque ahí te estás pegando, con gente de 1,90, unos se desarrollan antes, y otros después, claro, claro, hay gente que se desarrolla, un poco más tarde, y luego, incluso, cuando ya se han desarrollado, hasta los 20, 23, una cosa así, todavía, ensanchan un poco más, ¿no? Entonces, muy optimista, con muchas ganas de ver, de ver a dónde llega, porque tiene todas las cositas, para llegar y brillar muy lejos. Además, el otro día, en el europeo, con Jaime, Yago, y Asier, fueron cuartos, o sea, que... Sí, sí, lo hicieron de locos, me da mucha pena, es que el cuarto puesto, es un puesto, uff, horrible, yo también tengo un cuarto puesto, en un europeo junior, y es como que lo haces, pero no, encima, en Esgrima, no estamos nada acostumbrados, al cuarto puesto, porque como hay dos terceros, nos deja un poco descolocados, pero sí, es que ese equipo va a ser, hazte caso, Yago también, alto, grande, Yago es de mi club, alto, grande, listo, lo tienen también, ahí, para hacerlo, es que en el mundial, podrían ganar perfectamente. Mira, pregunto por el chat, ¿a quién veis, con más rival, por la plaza olímpica, por equipos, a Hungría, a Polonia, o a Ucrania? Contando con que Rusia, Italia y Francia, hacen top 4, dicen. Pues, Ucrania con Karlan, es muy fuerte, Hungría con Marton y Pustay, son muy fuertes, y Polonia el otro día, nos pegaron un curro, que no lo vimos ni venir, pero he de decir, que ha sido la primera vez, que nos ganaron, y fue 41, y bueno, yo no estuve a la altura, de la situación. Yo diría, que veo más rival, a Hungría, pero también, tienen que estar todas ellas, si no están todas, no solo en mi equipo de España, se retira gente, en los otros países, también se retira gente, y también se lesionan. Entonces, forma parte del deporte. Total. Ahora mismo, el equipo de masculino de espada, y que lograron la plata, a finales de año, y el vuestro, ilusionan mucho, no sé si sois conscientes, pero nos tenéis muy enganchados, no sé si, como lo veis vosotros. Joder, pues que siempre, desde que somos pequeños, nos dicen, nada, el rima, eso no lo ve nadie, nada, no sé qué, eso es una mierda, nada, soy malísimos. Y cuando te dice la gente, wow, increíble, hemos estado siguiendo la competición, wow, flipas, pues que se te llena un poco, el corazoncito, te vuelve un poco la esperanza, que dices, me han dicho todo esto toda mi vida, pero es que igual no era verdad, igual era gente que los que no sabían nada eran ellos, y pues muy alegre la verdad, porque la espada masculina ahora, se los han llevado a todos fuera de Madrid, estaban un poco atascados en Madrid, eso es mi opinión, se habían acomodado, y les han mandado ahora a distintos destinos, en función de lo que mejor les viene a su esgrima, y yo creo que les va a ir de locos. Ojalá Julen pueda tener buenos resultados, y engancharse pronto. Ojalá, es que Julen, el día que, a Julen le pasa un poco como a mí, como estés al cero ese día, la gente está así, y dice, madre mía, ¿qué está pasando? Y el día que no estamos, yo también soy mayor que Julen, también por eso igual mis resultados son un poco más regulares que los suyos, también porque le saco cinco años de ventaja en serenidad, en lo que te digo, que si un día no estás al cero, pues lo finges, que te lo tiene que parecer también, no solo serlo. Te autoconvences. Claro, claro, eso me lo decía María Mariño, que es psicóloga, es mi compañera de florete, un día le digo, es que no me siento nada, y me dijo, ¿y estás haciendo las cosas de cuando te sientes? Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, claro, me dijo, la Lucía que se siente, se pone música, baila, está alegre, y se convierte, hace su propia peli, y dice, tú no estás haciendo tu peli, estás haciendo tu peli mala, y lo que tienes que hacer es, las mismas cosas que hace la Lucía cuando le va bien, y dije, tienes razón, me puse mi música, me puse a bailar, me puse a hacer mis cosas, y volví a sentirme yo otra vez. Qué bueno, pues, no sé si, bueno, hay una pregunta más, sé que no te puedo entretener mucho, que tienes una escena. No, no te preocupes, pero, no te preocupes, eso es una y media, ya contaba con entretenerme. Dicen que, ya que hablamos de Santi Madrigal, ¿qué tal ves a Fabiola Villegas? Joder, Fabiola Villegas es otra niña de mi club, que es otro gran talento, otro gran talento, lo que pasa es que está mucho más empanada que Santi Madrigal. Santi Madrigal, tiene más desparpajo, igual es que Santi Madrigal no se siente pequeño ante mí, no en plan que dice, ay, los mayores me asustan y dicen, ay, este aquí a mí me da igual, yo estoy el rey, y que venga la gente a quitarme la corona. A Fabiola la veo un poquillo como más timidilla, pero buenísima también, buenísima, tiene un talento natural, todas las niñas de mi club, tanto Fabiola como Mar, como Lucía Gimeno, lo sienten, tienen ese, también, entrenamos un poco con ellas, pero venimos todas de la misma casa, tenemos el mismo entrenador y eso, y bueno, si es que son bebés, es que son cadetes todavía, y ya están tirando los europeos junior, me recuerdan un poco a mí, porque mi generación, Araceli, Laya, Sandra y yo, empezamos igual, en los cadetes, éramos cadetes y ya tirábamos el junior, y casi si me apuras, al año y medio tirábamos el senior, entonces yo tengo mucha, mucha fe también en ellas, porque pasan más desapercibidas, pero están ahí, y lo harán. Queda mucho para los juegos, sé que no, estamos hablando que no es lo más importante, pero ya que estamos, pues nos ponemos a hablar de París un poquito, y las plazas son muy complicadas, hemos hablado que los países son muy bestias a la hora de poder conseguir esas plazas, ¿firmas un tirador por arma? ¿Firmo un tirador por arma? Uf, no firmo un tirador por arma, porque desgraciadamente, no se invierte en todas las armas por igual, entonces, sería mentiros, decir que, todas las armas tienen las mismas facilidades, no es así, muchas de ellas, lo pagan, ellas o ellos, de su bolsillo, bueno, tenéis el caso de Carlos Llevador, que ahora, obviamente, todo el mundo sabe que le pagan todo, y ha tenido sus becasados, y sus cosas, pero Carlos se fue a Italia con una mano delante y una detrás, nadie le ayudó en nada, tuvo que hacer, si no recuerdo mal, dos bronces europeos, uno sub-23 y uno senior, para que empezasen a, también en otra época, porque había, acababa de ser la crisis, y era mucho más difícil, la gente sobre todo invertía menos en deporte todavía, pero, no puedo firmar, me encantaría, pero no puedo, porque no les dan lo mismo a todos, entonces, sería mentiros. Yo, muchas veces veo, con la calidad que tienen tanto María Mariño, como la Teresa Díaz, que, digo, ojalá verlas un poquito más arriba, en los, en los tablones. Han empezado a financiarlas, empezaron el año pasado, porque, bueno, nosotras, el sable femenino, hace un año y medio, dos, creo, dos y medio, entró en Iberdrola, entonces, tuvimos la suerte, de que el presupuesto que había, el presupuesto general que había pasado el femenino, pues se podía usar también para otros deportistas. Cierto, lo contaste. Y, entonces, ya, y, de hecho, ahora el florete, como Teresa estuvo, vamos, casi clasificada, qué palabra tan triste, casi, pero bueno. Además, las dos, una por el preolímpico, y la otra por el, por el ranking. Por el ranking directo, sí, fue el casi infinito, mira, se me pone la piel de gallina. Bueno, han traído un entrenador italiano para el equipo, porque se han dado cuenta de que tienen, tiradoras con mucho nivel, y que tienen que invertir en ello. También, la gente no lo sabe, pero cuando empiezan a invertir en ti, también es una presión, ¿eh? La gente dice, no, Hay que gestionarlo. También, el sable femenino ha tenido muchos detractores, la gente se cree que hemos nacido ya siendo buenas, que no nos hemos pagado miles de competiciones, claro, es que nos pagan todo a nosotras, todos los eventos, desde que estamos en Iberdrola, pero antes todos los grandes premios nos lo pagábamos nosotras, o sea, puf, exagerado. Y, y también la gente nos decía, oh, es que ahora no pagan todo, porque no sé qué, no sé cuánto, tal, y ahora que están ayudando más a todas las armas, a veces me entran ganas de decirle, oye, si el problema era el dinero, ¿qué pasa ahora? Es como, ah, es difícil gestionar también esa parte, es difícil gestionar también la parte de, pero están dando y, y no me está saliendo y, qué presión, y los españoles se mueven muy todo el rato de, qué dirán, qué dirán, qué dirán, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que me alegro un montón de que nos estén ayudando a todos, porque tiene que cambiar, Se tiene que empezar a invertir en todos. Claro. Igualdad de condiciones, en teoría. Claro, por lo menos en la base, ¿no? Por lo menos en la base. Quiero decir que tengamos todos un entrenador, una preparación, un, ya te, hombre, los recursos al alcance. Justo, ya no hace falta ni que sean recursos económicos, ¿no? Recursos humanos y recursos físicos. O sea, no hace falta, yo entiendo, entiendo perfectamente que, por ejemplo, al saldo femenino, pues ahora que hemos quedado plata, igual lleven a más gente a eventos, o donde iban a llevar a dos, pues lleven a tres, o, pues sí, es lógico, es lógico, ¿no? Porque han hecho un resultado, hemos hecho un resultado, pues es lógico, pero que todos tengamos mínimo la base para empezar a intentar jugar todos en la misma liga. ¿Hay alguna soundlista joven a la que nos digas poner el ojo en esta chica? Qué difícil me lo pones, ¿eh? No tienes unas preguntas. Pues, Elena Hernández y María Ventura, Elena Hernández y María Ventura, las dos, han pasado ya al día siguiente, Elena dos veces, la primera vez hace dos años y el otro día otra vez, y María el otro día, María en Plotif, creo que fue, sí, una en Georgia y la otra en Plotif, y ambas han estado tirando por equipos y ambas han salido, ¿eh? A tirar. Sí, 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 sí. Nuestro entrenador es muy de, ¡Ey! Mike, calienta que sales. Y la otra así, ¿cómo que calienta que salgo? Que yo estoy aquí apuntando, tocaos, no me hagas esto. Pero sí, ya han estado bastante a la altura, les ha entrado un poquito el pánico escénico al principio, pero luego han estado a la altura. Y bueno, Ichi, Paula y Ainoa son las siguientes que se acaban de incorporar. Ichi, la verdad, Gallardo es apellida, cada vez mejor, porque esta chica así que está teniendo, o sea, mira, en su caso lo está haciendo, empezó haciendo pules, ahora ya pasan las pules, el otro día hizo, no sé si 3 y 2 o 2 y 3, luego ganó su siguiente asalto, perdió en 128 en dos competiciones, entonces digo, mira, justo, digo, Ichi, al final de la temporada ganás, al final de la temporada ganás el Mundial, se acabó. Entonces, aunque lleva menos tiempo con nosotras, también tengo mucha fe puesta ahí. Ya te preguntaba, y con esto sí que vamos acabando, la otra vez por Pirri, pero vuelven en el chat, hablan de si con la llegada a la presidencia de José Luis, se ha notado una mejoría en la gestión de la federación. Uf, pues me encantaría contestarte, pero como no me dedico a la gestión, no puedo. Justo a la gestión, hombre, yo te digo que el nivel deportivo, quiero decir, lleva menos de un año, y él no da consejos técnico-tácticos, y los entrenadores, nuestro entrenador en nuestro caso, el que teníamos, ya estaba con el anterior presidente, así que, por ejemplo, creo que el chico italiano, está desde que está él, entonces, pues ha habido cambios, obvio, a mejor, supongo, pero, pero en mi caso, está siendo parecido a lo que, a lo que teníamos antes con el antiguo presidente. Y en cuanto a la gestión, ni frostis, me encantaría contestarte, pero en la próxima asamblea lo preguntaré, si quieres. Bueno, yo creo que, seguramente, con la contestación, se puede hacer también una, yo sí que tengo que decir, que lo que es nivel comunicativo, se nota mucho su llegada, porque hace directos en Instagram, se involucra un poco en, en transmitir lo que es la grima, a que sea un poco más transparente todo, que, yo creo que sí que hay un, un interés, en que se conozca lo que hacéis, hasta donde llegáis. No, 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 no me habéis entendido mi pregunta. El marketing y la publicidad es un crack, o sea, es un crack, eso no se lo puede llegar, negar nadie, desde que está, tenemos como cinco patrocinadores nuevos, o sea, marketing y publicidad, un crack, yo gestión, me refería a gestión federativa, pues, es que tampoco se, claro, tienes que estar dentro para saberlo. Claro, justo, pero en eso es un crack, o sea, lo que has dicho tú, ha llegado y ha sido, me sale el santo, o sea, sabe hacerlo perfectamente. Lo demás es que, se coge, se planta el teléfono y te resume lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado allá, y es una maravilla, ojalá otras federaciones hicieran eso, que es imposible saber qué ha pasado. No, no, total, total. Pues Lucía, te esperamos con los brazos abiertos para que nos enseñes el siguiente trofeo. Por supuesto. Que vaya muy, muy bien y muchas gracias por estos ratos que sacas para pasarte por aquí. Bueno, a todos los que nos habéis estado viendo y a todos los que me seguisteis en la competición, estaba pensando que igual no es que se me haya roto un trocito, igual es que este trocito es vuestra parte de mi resultado. Ay, qué bonito. pensar eso. Te pongo el trocito en grande para que lo vean bien. Ahí lo tenéis. Ese trocito es un poco nuestro también. Gracias, Lucía. Este trocito es vuestro, chicos. Pues, que vaya muy bien la semana que viene, te deseaban suerte en el chat y que vaya muy bien la cena y a descansar. Muchísimas gracias. Chao, Lucía. Hasta luego. Chau. 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 Chau.